Hola, soy Vasileguin. Hoy hacemos un video de diferencia entre laica de Siberia occidental, que vamos a llamar laica siberiana o gris, y esta laica ruso-europea, que vamos a llamar europea o negritos. Ya lo ves por color de primera vista. Estos pueden llevar color blanco y negro, no pueden llevar ningún gris, o pueden llevar hasta negro entero o hasta blanco entero, pero normalmente la mayoría son negro y un poco de blanco. Son muy alegres, muy raza menos conocida, muy alegres, muy activos de eléctricos, ladran mucho más, muy ágiles, muy sociables, más fáciles, lo tienen más contacto con la persona. Mucho más fácil de adiestrar. Esto es laica siberiana, laica de Siberia occidental. Eso, como lo sueltas en el monte, así se ve. Está pendiente, buscar algo, todo, muy poco contacto. Tiene menos contacto con la persona. Está investigando, jugando y todo esto. Pero este siempre, laica europea, siempre viene a buscar dueño. Ya lo regresa, viene a buscar contacto. Y eso por tamaño, se lo ve primero que lo forma de cuerpo. Lo ves cuadrado perfecto. Y otro como está un poco más prolongado, tiene más cuerpo prolongado, más patas, más cuello estirado, más cabeza, más fuerza. Estos machos, lo pesa 23, 25, queda laica siberiana. Hembras 18, 19. Y estos machos, 17, queda 18, laica negra, laica europea. Y hembra mucho más pequeña. Estos cuesta mucho, pero tiene pelaje más, como un poco más. Es más finito, pero más tenso. La forma de cazar, muy parecida, muy igual. Esto es claro, por más físico, más patas lo puede buscar. Y más, ir a buscar más leja distancia, perseguir más, acosar. Pero esto es la forma, lo laica siberiana, forma de acosar, más están por ahí. Y si tres rodea jabalí, intenta más ladrar, pilliscar por atrás, intentar frenar. Y laica negra, laica europea, ladra mucho más. De acosar, ladra sin parar. Puede decir, ladra tres, cuatro, cinco veces más o diez que laica siberiana. Mucho más sociable, mucho más activo, mucho más amistoso. Yo creo que es mejor para cazadores jóvenes que no saben distraer bien. Estos se quejan mucha gente, laica siberiana es así, que cuesta mucho hacerse sociable. Más ahora, como mucho trabajo, tenemos muchos perros, muchos niños, muchas mujeres. Dedicamos poco tiempo, este se hace más, más seguido tuyo. Estos cuestan mucho más, bastante más. Y estas dos formas de principal. Estos como van a buscar un poco menos distancia, perseguir un poco menos distancia, no tienen tanta fuerza a agarrar. Se ve mucho, morro mucho más corto. No tienen tanta fuerza a agarrar. Es más, ladrar, molestar jabalí, molestar de su ladrido, de su rapidez, moverse. Solo de cachorros, casi dos de la misma edad. Tres meses y algo, tirando cuatro. Y se ve que otro mucho más. Se desarrollan antes. Forma entre los dos, a mí me gustan los dos. Esto es laica siberiana. A mí me gusta más por su forma, parestesco, más carácter equilibrado. Otro carácter muy, así, muy activo, muy predecible. Por forma de cazar, muy parecido, muy todo lo otro. Tampoco yo no lo casé. Nunca lo caso con mezclado. Nunca no lo casé con laica europeo solo. Pero muy parecido, no tiene mucha diferencia. Ven, vamos. Y se ve mucho más. Este que hay dos razas de laica que hay en España. Diferencias principales. Por color, por forma y por sociabilidad. Este es como siempre te lo mira cuando lo mira a ti. Busca personas. Y laica gris, laica siberiana, busca más al campo. Lo disfruta. Su instinto. Percibir, buscar algo. Ahora lo pesan. 6, 7 kilos creo yo. No, ni esto, sí. Y esta es hembra. Otro es macho. Esto que hay de diferencia entre dos laicas. Eh, ven aquí. Eh, bonitos. Bueno. Si hay alguna pregunta. Uy, va. Ya me dirás. Bueno, un saludo a disfrutar. Esta laica mucho menos expandida. Toda la gente lo piensa que es oso de Carrella, pero no. Parecida, pero no. No. No.